Originales, el Minelic, sus amigos, los de El Arroyo, dicen Voy a cantar unos versos, señor en el concorrido Con joven de Sinaloa, es sereno y decidido Y derecha, no derecha, conoce bien sus derechos El amigo Son las cosas del destino, no se le ha visto tranquilo No confío en su paciencia, ahora no tienes disgusto Al recorrer las calles con altas velocidades Es lo mío Saben que estoy a la orden, en avisar y trabajo Los deberes, los placeres en mi vida Yo no me trajo, es sereno y hacía lodo En un río se me vieran como me dice el aire Desde joven fui pensante, un intelecto brillante, bien vestido y elegante El Minelicera rocante me crece y no me caerciendo Con muchas ganas de salir adelante Nunca olvido los consejos, brindo honores a mi viejo Doy tono por mi familia, orgulloso yo los quiero Tengo algunas amistades, como el que lleno es bandera Compañero Qué importante es la defensa de una super 38 Cuando ando en rena caro, disfruto whisky 18 Primo le abre siempre al tiro Sabe bien que siempre brincamos al toro En mi pueblo en el dorado Deberá pasear seguido también por Culiacán El negocio sigue activo, Damaso López mi nombre Yo también por el Minelic soy conocido